Mi diente, esos son los dientes de la última víctima que entró acá y que no se fue con vida. ¿Qué hiciste? Claro, no sé. No, son armazones que los pienso usar para pintar, no importa, no te preocupes. ¿Para pintar? Claro, pienso, y si vos agarrás una estatua de yeso y le querés poner una dentadura y demás, pienso que eso puede funcionar. Sí, puede funcionar. Son cachivaches que pienso que pueden usar, pueden funcionar, como pintar botellas y demás. Yo tendría mil casas, sí, si tuviera casa. Pinceles son esos. Esos son hojas de coca, ¿querés? ¿un mascar? Es como si te tomaras 15 café express de golpe, nada más. Pero ponernos al mate. Sí, totalmente. Pero no, 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 no tiene nada, no hace nada más que eso. ¿Qué le van a dar el fuego? No tienen, ninguno de los encendedores, son solo chisperos.